El pueblo escuchará a su presidente, señor presidente de la república, escuchamos sus palabras de inauguración. Fuerte el aplauso para nuestro presidente Martín Vizcarra. Gracias. Una vez más, estoy aquí presente en Canchaque, no solamente para ver sus necesidades, sino para ir entregando gradualmente las obras producto del compromiso que asumimos con ustedes. Yo vine el año pasado, cuando recién asumí la presidencia de la república, a inicios del año 2018, y ahí una demanda, una necesidad que me hicieron saber los pobladores, las señoras, era mejorar el sistema de atención de salud para el distrito. Y entonces, inmediatamente, vimos el estado en que se encontraba el proyecto del hospital Centro de Salud de Canchaque, y le dimos la prioridad. Asignamos los recursos correspondientes, se licitó el proyecto, y en noviembre del año pasado comenzamos a construirlo. Y en menos de un año, estamos entregando a la población, no solo de Canchaque, sino de toda la población de la zona adyacente, un moderno establecimiento de salud que permite una atención adecuada a los que requieren de este servicio. Y lo que podemos ver nosotros es que hay una serie de necesidades que tiene Piura, que tiene la provincia de Huancavamba, que tiene el distrito de Canchaque, pero estamos atendiendo, de la mano, trabajando juntos con el gobierno regional, trabajando juntos con su alcalde distrital, porque de eso se trata, sumar esfuerzos para atender las necesidades de la población. Y pueden ver ustedes, yo el año pasado estuve aquí presente también en Canchaque, entregando, inaugurando, cinco puentes del sistema de carreteras que se requerían después de los efectos del Niño Costero del año 2017, el año pasado ya cinco puentes entregamos. También he estado aquí presente, he estado aquí presente para ver, como ustedes son testigos, que Canchaque es un destino turístico de la región Piura. Y como tal, muchos piuranos de la capital quieren conocer esta maravilla de paisaje, este excelente clima que tienen por su ubicación geográfica. Bien dicho, Canchaque es la Suiza Piurana. Pero sin embargo, sin embargo, Piura no termina en Canchaque. Todavía tenemos toda una inmensa provincia de Huancabamba, y entonces no era justo que la carretera asfaltada desde Piura llegue hasta Canchaque, y de Canchaque continúe solamente a nivel de trocha. Por eso es que también, asumiendo un compromiso con la región Piura, con la provincia de Huancabamba, estemos en pleno proceso de construcción de la carretera asfaltada hasta Huancabamba, y está garantizado el financiamiento para terminar. Por eso, también cuando vinimos en el mes de abril, para ver los puentes, en este mismo año, justo el alcalde y el gobernador nos hicieron saber que si bien esta carretera era muy estratégica, había un pequeño tramo que no había sido considerado en el diseño de asfaltado, de Palambra, precisamente a Canchaque. Por eso hemos asumido el compromiso de asegurar el financiamiento para ese asfaltado. Y esas son las formas de trabajar, y vamos a seguir haciéndolo, porque, o sea, nosotros nos debemos a la población, escuchamos sus demandas, trabajamos esforzadamente para entregar estas obras, y entonces hay veces cuando escuchamos diciendo, el gobierno no está haciendo obra, ¿y esto qué cosa es? Y los puentes que hemos hecho aquí en Canchaque, ¿qué cosa es? La carretera asfaltada de Canchaque hasta Huancabamba, ¿qué cosa es? O sea, estamos haciendo una serie de proyectos que van directamente en beneficio de la población, pero sin embargo, seguimos trabajando, porque así como estamos haciendo, y hace un mes se ha entregado este hospital aquí en Canchaque, y vemos con mucha emoción como ya las personas, como ahorita la señora, con su niñita Dora, que hace una semana nació aquí, pero ya con todas las atenciones modernas que requieren la técnica actual, vemos que no podemos quedarnos solamente en este hospital, y estamos construyendo ahorita con el gobierno regional financiado por nosotros, el gobierno nacional, el hospital de Ayabaca, el hospital de Huancabamba, el hospital de Guarmaca, entonces todos construyéndose de manera simultánea, con la ministra hemos asumido un compromiso, que el próximo año comenzamos la construcción del gran hospital de Suyana, y tenemos que seguir trabajando. Y porque estamos comprometidos con la salud del pueblo del Perú, construimos hospitales, pero no nos quedamos en la construcción de hospitales, tenemos que también garantizar el acceso de los ciudadanos a medicinas a un precio accesible, y por eso hemos dado recientemente una norma para poder garantizar que en todas las farmacias, en todas las boticas a nivel nacional haya medicamentos genéricos, y eso está en pleno proceso. Y entonces somos conscientes que la salud necesita un tratamiento integral, infraestructura moderna, personal, como podemos ver aquí, perfectamente capacitado, personal que atienda y haga buen uso de toda esta infraestructura bien implementada, pero necesitamos también medicinas al acceso a la población, y también ¿qué hacemos? Porque hay 4 millones de peruanos que no tienen ningún tipo de seguro, o sea que si se enferman, si tienen un problema, no hay donde acudir porque no tienen ningún tipo de seguro. Algunos peruanos que tienen la posibilidad de tener ingresos adecuados, tienen seguro particular, otros tienen el salud, otros tienen el CIS, pero hay 4 millones que no tienen nada, y la salud como la educación deben ser universales, y esa es una decisión y un compromiso de este gobierno. Y ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía, atenderlos y hacer todos los esfuerzos para que el Estado llegue, pero llegue pensando que el país es una sola unidad, no solamente el país son las grandes capitales, el país tiene 3 regiones claramente definidas, costa, sierra y selva, está distribuido a lo largo desde el sur hasta el norte, y todos, como hemos dicho, son peruanos que valen exactamente lo mismo, y tenemos que darle toda la atención, por eso seguimos viajando a todo el Perú, con el esfuerzo de llegar con el Estado, con los servicios a todos los peruanos. Por eso, así como hoy día, vamos a estar en Zuliana, iniciando un gran proyecto de saneamiento básico, el petar de Zuliana, para evitar la gran contaminación que se genera a través de las aguas residuales, también atendiendo el pedido del alcalde de Canchaque, vamos a dar el financiamiento que corresponde para lograr que progresivamente todo el distrito tenga agua potable y calidad, y no solamente agua entubada. Con buena salud, con buena educación, estamos sentando las bases del desarrollo, y estamos trabajando a nivel nacional, pero también necesitamos de la participación del pueblo, porque, ¿de qué vale el esfuerzo que hacemos de tener un buen hospital, de tener buenos recursos humanos, si es que directamente las familias no se preocupan de una alimentación saludable para sus hijos? Aquí este es un trabajo de todos, esta es una responsabilidad compartida, y necesitamos de usted, madre familia, de usted, padre familia, que se fuercen a alimentar bien a sus hijos, que lo alimente sano, que le dé hierro para que no tenga anemia, que asegure el futuro de sus hijos con una buena alimentación, buena salud y buena educación para el futuro, eso depende de nosotros, si queremos que el Perú a futuro tenga progreso, tenga desarrollo, pongamos el esfuerzo en esos aspectos y lo estamos haciendo, pero también, así como nos preocupamos de la parte física, de la salud, de la educación, de la alimentación, tenemos que preocuparnos todos los ciudadanos de las instituciones, porque si no tenemos buenas instituciones, la base no es sólida, necesitamos buenas instituciones, y una institución sumamente importante en el país es el Congreso de la República, y el Congreso de la República va a ser nuevamente electo a través de sus nuevos congresistas el 26 de enero, y es importante que todos hagamos una serie y reflexión, porque finalmente, ¿de quién depende la elección de los congresistas? Depende del pueblo, ustedes evalúen y pongan su esfuerzo en analizar a los candidatos, y elijan, hay mucha gente buena en el país, hay mucha gente competente, hay mucha gente comprometida que quiere aportar, pero el pueblo normalmente no los elige, y entonces hagamos el esfuerzo, y elijamos bien, los partidos políticos, nos van a dar un menú de alternativas, finalmente, ¿quién decide? No decide el partido, decide el pueblo con la elección, hagamos el esfuerzo de que el Congreso que elijamos todos los peruanos este 26 de enero, garantice una participación y a congresistas comprometidos con todo el Perú, comprometidos con la lucha contra la corrupción, comprometidos con la grande reforma, así que de ustedes depende, y así tendremos instituciones sólidas, y tendremos también infraestructura, tendremos desarrollo, todo de manera integral, así que muchas gracias, y su participación, su apoyo, nos da la fuerza para seguir trabajando, buscando el desarrollo del país, muchas gracias, y estaremos pronto nuevamente aquí para seguir dando y entregando las obras que ustedes solicitan, y nosotros trabajando juntos, podemos cumplirla, muchas gracias. Fuerte el aplauso, gracias señor presidente.